Está con nosotros Martín Gallo, entrenador del plantel superior femenino de la primera de Temperley. Martín, te saluda, Iñaki Gastón, ¿cómo va eso? Buenas tardes. Iñaki Gastón, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos, saludos a todos los oyentes. Bueno, gustazo tenerte en esta primera hora del programa. Estuvimos pendientes de lo que sucedió ayer con el hockey. ¿Ayer o el sábado? No me quiero equivocar. El sábado, el sábado, perfecto. Las dos, en realidad jugó la primera y la segunda, pero bueno, en tu caso la primera. ¿Cómo fue este retorno, este nuevo retorno? ¿Cómo te sentiste vos desde tu lugar? ¿Cómo viste a las chicas? Recordemos que fue empate con la gente de La Matanza. A ver, yo me sentí bárbaro, feliz de volver a laburar de lo que me gusta. Después de casi 600 y pico de días de lo que había sido el último partido oficial que habíamos tenido a fines de 2019. Encima nos tocó un día divino. La verdad que el sábado estuvo bárbaro para hacer una jornada completita de hockey. Y nada, con mucha ansiedad, con muchas ganas de empezar un campeonato nuevo que va a ser relativamente corto porque ya estamos en agosto y es un campeonato que va a tener 13 fechas nada más. Pero con las ganas de poder competir y de estar a la altura. A ver, está claro que, o ha dejado de ser una novedad el hockey en Temperley, ya es un laburo a largo plazo que va tomando dimensiones positivas y cada vez más grandes. Pero cada reinicio tiene ese no sé qué, bien amateur, bien de que se vuelve. Contanos cómo fue el partido, cómo lo vivieron. Fue un 0 a 0, estamos hablando del plantel superior, de la primera, porque Temperley también cuenta con una segunda. Pero por menores de lo que dejó el empate ante Universidad de La Matanza y lo que se viene. Mirá, a ver, desde lo que fue el resultado propiamente dicho, por ser el debut en el torneo, después ya te digo, de dos años de no jugar un partido oficial, porque no es lo mismo jugar un partido amistoso que jugar un partido oficial, los nervios, la ansiedad, que corre por la sangre, por el físico de cada una, no es lo mismo en un amistoso que en un partido oficial. Jugábamos contra un equipo que en 2019 había sido campeón del metro de los domingos. Ellos competían los domingos que tienen entre su plantel a una ex campeona del mundo, como es el caso de Mariela Escarone, que jugó el sábado, de hecho. El resultado es importante porque sabemos que la Umbla es uno de los candidatos a pelear por el ascenso y quizá por el título, por uno de los ascensos y quizá por el título. Y por cómo se dio el partido, donde hubo momentos donde no la pasamos bien, creo que va a terminar siendo valorado en el final. Obviamente queríamos ganar, pero también hay momentos del partido en donde uno entiende que si no puede ganar, no lo tiene que perder. Y bueno, así se dio, digamos. Me hiciste acordar a un deporte llamado fútbol, donde nos cuesta tanto el empate. Diste la tecla. Creo que si dabas vos la editorial que di hace un rato era más prolija. A ver, me quiero olvidar del fútbol. Hay cosas lindas también afuera de eso. Un torneo difícil, vos decías, de pocas fechas, o rápido, creo que rápido es la palabra, que tiene rivales conocidos en lo que es el grupo. Yo estoy viendo acá un Champañá, Santa Bárbara, Regatas de Bellavista, Los Matreros, en versiones C, B, bueno, depende cómo cae eso. Comparten con Almirante Brown, Disidro Casanova, por ejemplo. Asociación del Sur, Obra Padre Mario. Digo, el hockey, más allá de estar en una de las divisiones más del fondo, ha crecido muchísimo. ¿Está bueno esto que de repente sea un torneo tan largo, tan grande? ¿O también le resta, a ver, se hace en un momento demasiado grande? A ver si se entiende la pregunta. Pasa que cada vez hay más clubes y cada vez hay más chicas que lo juegan al deporte. Porque vos pensás que este es un deporte que hace quizá 15 años no se jugaba en los colegios, solamente se jugaba en los clubes. Hoy este deporte se juega en los colegios y la mayoría de las chicas que van a los colegios juegan al hockey. Y después lo llevan al club, ¿no? Y bueno, nosotros en Temperley, si bien tenemos una sola tira, también está la segunda división. Y la mayoría de los clubes de zona sur, no sé, caso Banfield, caso Racing, caso Regatas Avellaneda, la mayoría, caso Pucará. Pucará tiene cuatro tiras. Sí, sí, sí. Tiene de Pucará, Pucará D. Ustedes jugaron un amistoso con la tira D. Jugamos con la D y jugamos con la C este año. Jugamos con, sí, jugamos con las dos. Cada vez es más grande. Y también se ve que hay inversión por parte de clubes nuevos. En nuestra zona hay muchos clubes que son nuevos. Hay clubes que son countries, que van poniendo como actividad el hockey y lo juega mucha gente. Vos recién nombraste a Deportivo Santa Bárbara. Sí. Que va a ser nuestro rival en la tercera fecha. El técnico de Deportivo Santa Bárbara es Gabriel Minadeo. Que hace cuatro años era el entrenador de las leonas. Sí, 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 sí. Recuerdo. No, dirigiendo a la F. Estamos hablando de la última de las categorías de todas las que hay en el hockey. Con lo cual hay una proyección a futuro, digamos, de parte de los clubes. Hay una inversión para que el deporte crezca. Y bueno, nosotros estamos tratando en ese proyecto de seguir creciendo. Ya es nuestro tercer año en el plantel de mayores. Medio raro, ¿no? Porque en el medio tuvimos la pandemia. Todo el parate. Y en todo un año que no competimos. Llevamos tres años, pero un año y medio sin competir. Así que veremos si estamos... Yo creo que tenemos plantel y que estamos a la altura de poder hacer un buen campeonato y pelear bien arriba. Pero bueno, los tres equipos, digamos, van a estar con las mismas ganas, con la misma energía, con todo eso que sentimos nosotros después de tanto tiempo sin jugar. Todos están en la misma situación. Más allá de la bendita cancha que cuesta en llegar, que es un poco... A ver, el sueño de... Me imagino tanto de ustedes, obviamente, pero también de los dirigentes, porque en el medio pasan cosas. Desde la elección, que vuelve a ser una promesa, hasta la pandemia y lo que quieran, económicamente hablando, se relega el tema de la cancha. Pero más allá de eso, que es tan necesario, uno que alguna vez practicó, le tocó estar en Banfield, le tocó estar en Montegrande, clubes que tienen ese lugar. Digo, más allá de eso, ¿cómo ves al hockey en Temperley? ¿Crece? ¿Logra afianzarse? Más allá de los clubes grandes del sur, ¿la opción de Temperley entra en la expectativa de cualquier chica, de cualquier chico? Y más que de cualquier chica, es de cualquier padre, que es el que la va a llevar de chica. Yo creo que a nivel deportivo, las divisiones menores vienen dando que hablar ya hace tiempo. Hay un muy buen proyecto de división de menores, con rendimientos muy buenos. El último año que competimos, la quinta no salió campeona por diferencia de gol. Recuerdo. La sexta, creo que había salido cuarta. La séptima también entró en los play-offs. Digo, hay un proyecto a largo plazo de chicas que vienen haciendo todo el caminito desde la categoría más chica de inferiores hasta la más grande. Desde ese sentido, la verdad que es súper bien. Y de hecho, yo el último año que competimos, promoví a cinco o seis chicas de quinta. Este año estamos tratando también de llevarlas de a poco al plantel de mayores, que se empiecen a conocer con las más grandes, que empiecen a jugar un poco, que tengan otro roce distinto, porque no es lo mismo jugar en menores que jugar en mayores. Son dos mundos completamente distintos. Pero bueno, yo creo que lo de la cancha, como vos decís, que todas las comisiones directivas que han estado en este último tiempo lo quieren seguramente, va a ser fundamental para que el hockey se siga desarrollando y siga creciendo en Temperley. Martín, te voy haciendo la última. Sé que tenés que irte a entrenar, sé que tenés que ir a laburar. Y te agradecemos este rato con nosotros. Primero, conocernos, porque está bueno la charla. Y más que nada, como vos bien decías, en mucho tiempo de laburo, en datos, no es tanto en realidad, porque por lo menos físicamente o presencialmente. Pero, ¿cuánto de este proyecto que vos decís que viene de abajo, que claramente viene de abajo, si ya se está empezando a ver en el recambio con las chicas más grandes, porque ya no son las mismas caras que hace un par de años que estaban en el primer equipo, se nota que son más jóvenes, ¿cuándo crees que puede explotar realmente el proyecto? Y yo, a ver, todavía hay una camada de chicas grandes que están en el plantel de mayores. Nosotros, para que te des una idea, entre las que subieron el año pasado, este año en realidad, que subieron a mayores de quinta, pero que yo ya las venía contando a ellas en primera cuando jugaban en quinta. Más con las que estamos contando este año, ya son 10 chicas nuevas. Con lo cual, yo calculo que dentro de 3, 4 años, cuando ya la camada de la séptima esta que entró en playoff en 2019 ya esté consolidada en quinta, yo creo que ahí va a dar que hablar Temperley. Martín, ha sido un placer. Ojalá pueda ser ahora, ¿no? No, cuando sea. Ojalá pueda ser ahora. Pero entendemos que también es parte de un proceso, y esto está bueno remarcarlo. Temperley, por ejemplo, no hace mucho tuvo un gran básquet, un básquet que llegó a jugar la segunda división a nivel nacional. Y también cuando eso cayó un poco por cuestiones económicas, por situaciones que se fueron dando, que cuando volvió no existe esa presión, que a veces volcamos en el mismo Beranger, la mandemos a un deporte que no tiene la misma infraestructura, y eso es complicado, más que nada para los pibes, para los que los practican, que no pase tampoco en el hockey. Que sea todo paso a paso, firme y con cimientos. Por ahora es un deporte que no, en el buen sentido de la palabra, que no está contaminado. Bueno. Pero es como todo, ¿viste? Y fíjate que a veces, después de haber sido campeones olímpicos en el Río de Janeiro 2016, a los leones se los critica por no haber sido podio olímpico este año. Tal cual. Y no se ve todo lo que pasó en el medio. Pero bueno, no tenemos que llevarlo, digamos, a ese extremo. Pero es parte de lo mismo y también sucede en el club. Por eso te digo que... Sí, claro. La cabeza clara, la gente que no es del hockey, pero que consume porque es de Temperley, siempre entendiendo los pormenores. Exactamente. Martín, la última. ¿Con quién juegan la próxima fecha? Será el fin de semana, me imagino. Sí, el sábado jugamos contra Padre Mario en el club Las Cañas, en Cañuelas. Ellos hacen de local ahí. Perfecto. Bueno, nosotros mañana estamos publicando la nota. Vamos a ponerle el condimento que nos gusta a nosotros con escuditos y todo eso, que me imagino que a las jugadoras o jugadores les gusta. Y vamos a estar anunciando, pero estaba bárbaro el detalle de tu parte. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Gracias nuevamente por la nota y por acompañar al hockey, que también es importante para las chicas. Abrazo grande, Martín. Gracias a vos. Hasta luego. Pasaba por el aire de Identidad Gasolera Martín Gallo.